La Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, establecida hace más de dos décadas, es un polo de investigación y enseñanza comprometido con el impacto en la sociedad. Al integrar la investigación, la vanguardia y la formación de estudiantes e interacción con los problemas públicos, somos articuladores entre el conocimiento y las necesidades sociales en ámbitos políticos, económicos y sociales. Desarrollamos soluciones innovadoras para los desafíos contemporáneos, abordando de manera interdisciplinaria los problemas más apuciantes de nuestra época. Nuestra escuela está formada por una planta de investigadores en distintas áreas de las cientas sociales y dos centros. El BobLab es el Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Adolfo Ibáñez, que utiliza la ciencia de datos para mejorar el diseño, la gestión y la evaluación de las políticas públicas, dando valor a los datos. El CEFIS es el Centro de Filantropía e Inversiones Sociales, el primer centro académico en Chile dedicado a entregar conocimiento a los aportes privados destinados a los bienes sociales. Su tarea es relevar el rol de la filantropía y las inversiones sociales para fortalecer la sociedad civil y aportar a una sociedad más integrada. En un contexto donde la confianza, la democracia y las instituciones están cuestionadas y en declive, nuestro trabajo también es fortalecer el rol público de la universidad, promoviendo un debate respetuoso y constructivo que permita defender la independencia y la integridad de la circulación de las ideas para colaborar a un desarrollo democrático y social adecuado a nuestros tiempos.